Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Parece ser que Simeone dice que se queda Yo creo que si ha desechado la oferta del cheque en blanco del Inter Es porque ha tenido que tener una reunión y le ha tenido que decir que le van a ofrecer jugadores muy potentes Es verdad que los nombres de hoy son serios Comenzamos, el primero que se habla es... Skriniar Bien, este jugador que es Loveno, que juega en la Sam Es un central típico de los que quiere Cholo Simeone Parece ser que quiere reforzar esa defensa por si tiene lesiones como la pasa este año Que Godín bajó su nivel, con lesiones Jiménez Entonces yo creo que sería un fichaje serio para Cholo Simeone Siguiente Camacho y Kamp Bien, estos dos centrocampistas Camacho yo creo que es para... porque Thiago se va a tener que retirar Yo creo que Augusto Fernández todavía tiene minutos Pero yo creo que Camacho sería la pieza clave que quiere Cholo Si ese intercambio de cromos similares a lo que tiene y que le da esa seguridad Y luego Cam porque tendría ese recorrido para dar descanso a Koke, Saúl Yo creo que también sería un acierto un jugador que ya ha jugado Champions Que en el de Leverkusen está harto de jugar en transiciones allí como se hace en la liga alemana Y para mí tiene mi agrado ese fichaje Y luego de media punta por ahí suenan nombres como... La Cassette, Vitolo y Carlos Vela Para mí tres jugadorazos Carlos Vela porque fijaros este año cómo ha subido de nuevo su nivel Y si está contento con Griezmann, fijaros el Cholo lo que puede conseguir Esa dupla en la real sociedad hacía mucho daño Vitolo porque tiene un grandísimo recorrido Y se podría adaptar perfectamente al modelo de juego de Simeone Y por último la Cassette porque yo creo que va a seguir progresando Y quiere ser alguien importante en este mundo del fútbol Y creo que ese salto le vendría perfectamente Podría estar luchando por títulos que es lo que él quiere Y luego arriba un nombre muy serio que sería... Pelotti Este jugador parece ser que es Made in Simeone La lucha toda, pelea toda, que es lo que le gusta a Simeone Luego tiene la portería entre ceja y ceja Es decir que eso también Y en el Torino, el que haya visto un poco al Torino jugar este año Ha visto ese gran protagonismo que coge este jugador en los momentos claves En los momentos difíciles Es donde este hombre dice me voy a echar el equipo en la espalda Y eso creo que Simeone le gusta a ese tipo de jugadores Y lo ha echado de menos en estos últimos años sin Diego Costa Bien pues lo que hemos dicho Nuevo campo, sigue el mismo enterador Pero jugadores muy serios con buen nombre Hay que decir antes de irnos que Esperando a que la sanción se la quiten y pueda fichar Si no todo esto no es posible Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret ¡Gracias! 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 ¡Gracias!